Y le metimos a Dios a la amiga y le damos la bienvenida a Andrés Camarano. Andrés Camarano Y te rendiste perdero, primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste a mí en el romper, pero igual te quiero. No me gusta ni esperar, pero igual te espero. Te quiero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el sombrero y me llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste a mí en el romper, pero primero te quiero igual. No sé, estoy despierto, porque tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto, porque tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto, porque tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. No sé, estoy despierto, porque tengo los ojos abiertos. Me dejaste la ceniza y me llevaste el cenizo, te quiero, pero te llevaste marzo y te arrepentiste en febrero, primero, me quiero, igual.